¿Qué tal? Excelente mañana, las seis con un minuto, soy Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, el resumen matutino correspondiente a este viernes 13 de enero, 19 grados centígrados la temperatura, aunque se veas el que se siente más fresco, no sé cómo veas tú, pero muchas infecciones de garganta, de tos, de gripa y los 19 grados centígrados como que no reflejan realmente esa sensación en la temperatura. Hola, hayan a un canadiense sin vida en la colonia Villa Las Flores, esto ocurrió este pasado jueves, estaba en un departamento en donde anteriormente ya había sido localizado el cuerpo sin vida de otra persona, el cadáver se encontraba en estado de descomposición, el cuerpo sin vida y en estado avanzado de descomposición de una persona de origen extranjero, fue localizado en la colonia Villa Las Flores. También te comento que una fuga de gas provocó pánico, miedo, terror en la colonia Independencia, la acababan de comprar a un repartidor de Sony Gas, este tanque, este cilindro, la mujer estaba cocinando cuando le llegó el fuerte olor a gas y rápido pidió auxilio. Un cilindro en mal estado provocó pánico en los vecinos en la colonia Independencia luego de que al estar cocinando comenzaron a percibir muchísimo, muchísimo olor a gas y pues de inmediato al 9-11. Dos personas sin vida en ingreso a playa Carilleros, te comento que los hallaron en la brecha, uno a bordo de un jeep y el otro en el piso. Fuerte movilización de las autoridades entre Litibú y el crucero a Punta de Mita. Los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino fueron localizados en el interior de un vehículo en el ingreso a la playa Carilleros en el municipio de Bahía de Banderas. Esto entre Litibú y el crucero a Punta de Mita. Bien, pues murió la cantante Lisa Mary Presley, hija de Elvis Presley y esto pues tras un paro cardíaco. Se quemó una casa dentro de el B. Nayar. La finca es de dos plantas y fue hallada en fase de libre combustión. Estaba sola al momento en que se registró este incendio. Fortunadamente no hubo vidas que lamentar, solamente los daños, el cuantioso daño material. Joven motociclista chocó con patrulla, esto allá en el centro. Te comento también que en Marina Vallarta pues prácticamente hay una anarquía. Porque pues también se dan los casos de que todos los comerciantes encargados se dedican a apartar lugares cuando estos son públicos. Y resulta que crean un problema bastante fuerte porque no hay espacio para la gente que llega a visitar y a consumir. Sobre todo lo que no ven es la visión que no tienen. Vinculan a proceso a célula delictiva tras enfrentamiento con fuerzas del orden. Esto allá en Lagos de Moreno. Tendencia en redes sociales, lo que circula en la red. AMLO compartió emotivo mensaje a 20 años del fallecimiento de Rocío Beltrán, su primera esposa. TikTok, cómo se está afectando a la salud mental de los jóvenes en las redes sociales. La ministra Yasmina Esquivel debe renunciar a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice el Consejo de Abogados. Genaro García Luna irá vestido como civil a su juicio por narcotráfico. O Morena no puede usar caricatura de AMLO en sus campañas, dice el Tribunal Electoral. Te comento también que aseguraron a otro vehículo implicado en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. La CFE renovó millonario crédito con un incremento de más de 20% respecto a 2018. La creencia sobre la muerte de Lady Di, que atormentó a Príncipe Harry durante años y el hecho de que lo ha hecho cambiar de opinión. Aparecieron con vida dos de los tres comunicadores secuestrados en Tierra Caliente. AMLO arremete contra el rector de la UNAM por plagio de tesis de Yasmin. También Human Rights Watch alerta sobre la militarización y el aumento drástico de la violencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es viernes, es viernes 13 de enero, las seis de la mañana con seis minutos. Te deseo que tengas un excelente inicio de fin de semana y que tengas mucho éxito y mucha salud. Que estés muy bien. Soy Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta.